muy buenas noticias para los fans de kimetsu no yaiba ufotable acaba de confirmar la producción de una cuarta temporada la cual oficialmente abarcará el arco del entrenamiento pilar la historia comenzaría después de los acontecimientos que vimos en el arco de la villa del herrero donde tanjiro y los demás lograron derrotar a los demonios de luna superior tanto a gyoko como hantengu sorprendentemente nezuko también logró conquistar el sol permitiéndose caminar por debajo de los rayos solares incluso musan como un rey demonio no ha podido lograr una hazaña como nezuko en consecuencia ahora musan perseguirá a nezuko en lugar del lirio de araña azul para así alcanzar la inmortalidad completa amany ubuyashiki también convocará una conferencia de emergencia para abordar el cambio de nezuko así como también la repentina aparición de marcas de los cazadores de demonios lo cual pudimos evidenciar en los cuerpos de mitsuri kanroji y también en wichiro toquito en la reunión discutirán alguna estrategia a medida que la amenaza de musan se vuelve más peligrosa además tanjiro se esforzará al máximo durante este próximo arco de entrenamiento para obtener la aprobación del pilar de la roca yome y meijima el arco del entrenamiento hashira tendrá muchas cosas emocionantes a los que prestar atención por otro lado también es posible que se adapte una pequeña parte del arco del castillo del infinito y es que sería durante este arco cuando la situación se pone mucho más seria y peligrosa los cazadores de demonios llegarían al castillo del infinito de musan con la esperanza de acabar su batalla contra este demonio principal también se ha compartido un breve resumen de este próximo arco tanjiro va hacia el pilar de la roca yome y meijima quien tiene la intención de preparar al muchacho para las batallas que se avecinan el entrenamiento para convertirse en un hashira es decir un miembro de alto rango de la corporación de cazadores de demonios es muy intenso y exigente ganar la aprobación de imejima parece imposible pero tanjiro no se dará por vencido mientras tanto el demonio musan continúa buscando la ubicación de nezuko y ubu yashiki por ende los hashira deciden entrenarse ellos mismos y también a los más jóvenes con la esperanza de que puedan tener un nivel suficiente para enfrentar algún día musan ahora que todo se acerca al final nuestros héroes necesitan un impulso en su fuerza y capacidades generales los hashira se turnan con el entrenamiento primero veríamos a tenjin usbi realizando un entrenamiento básico de resistencia luego veríamos a mitsuri kanroji la pilar del amor quien se encargaría del entrenamiento de la flexibilidad pasamos luego por michiro toquito quien se encarga del entrenamiento del movimiento rápido después seguiría el pilar de la serpiente obanai y guro que mostraría habilidades con la espada pasando luego por sanemi shinasugawa el pilar del viento después con el pilar de la roca gyomei y mejima trabajando en el fortalecimiento de los músculos lamentablemente shinobu kocho la pilar mariposa no participe en este entrenamiento la mayoría de cazadores de demonios participa en estos entrenamientos tomándolo como un viaje interminable al infierno participan por ejemplo tanjiro kamado inosuke senitsu y otros más los hashira deben ayudarse mutuamente a entrenar como regla general por otra parte la temporada 4 debería adaptar también el arco del castillo del infinito donde veríamos a los cazadores de demonios infiltrándose en el escondite de musan el castillo infinito con el afán de acabar con el imperio demonio de una vez por todas pero ya que este arco es demasiado largo esperemos que al menos la cuarta temporada pueda adaptar a la mitad de este arco si crees que ya fuiste testigo de las mejores batallas de kimetsu no yaiba pues estás muy equivocado ya que la cuarta temporada y posiblemente una quinta serán completamente las más épicas ya que veríamos en acción a las tres lunas crecientes más poderosas kokushibo la primera luna también el desgraciado de douma la segunda luna creciente y akasa la tercera luna irresponsable de la muerte de kyojuro rengoku y en cuanto a los pilares destacarán notablemente todos los demás y creo que guiyu tomioka sería la opción más popular en dicho sentido siendo un favorito de los fanáticos a pesar de haber aparecido muy poco y de que se sabe muy poco también sobre él también esperamos conocer los orígenes del cuerpo de exterminio de demonios ya que aún se desconoce exactamente cómo llegó a ser creado y quiénes fueron sus miembros fundadores por otra parte conoceríamos también a profundidad la historia de yori y chizugikuni y bueno básicamente esta sería parte de la trama que veríamos en la cuarta temporada y cuéntame qué te pareció la tercera temporada las buenas noticias son que gyoku y hantengu ya han sido eliminados por completo y nezuko también puede volver a hablar y caminar bajo la luz del día la mala noticia sería que todo el conflicto ocasionado en la villa del herrero finalmente resultó en que nezuko fuese el objetivo prioritario de musan ya que tiene la intención de absorber su cuerpo para lograr la inmortalidad total nezuko es uno de los personajes más importantes de la historia de kimetsu no yaiba la pequeña hermana de tangiro fue la única sobreviviente del brutal ataque de musan a la familia kamado más adelante se transformaría en una demonio siendo especial nezuko ha conservado gran parte de su humanidad y nunca ha atacado a los humanos pero también tiene otras habilidades únicas como la recién descubierta en este capítulo final ser inmune al sol nezuko es el único demonio que está comprobado que puede ser inmune al sol siendo motivo por el cual musan kibutsuji quiere devorar el cuerpo de nezuko para poder completar su transformación en un ser perfecto inmune a la luz del sol se teoriza que nezuko fue capaz de lograr este acontecimiento porque desciende de usuarios de respiración solar y porque retuvo gran parte de su humanidad todo este tiempo en otras palabras porque nunca comió carne humana cuando empezaba a amanecer nezuko comenzó a arder como cualquier demonio pero después de un poco de dolor inicial nezuko se regeneró por completo se levantó y comenzó a hablar como un humano fue un milagro porque todos pensaron que nezuko moriría en ese momento lamentablemente el moribundo hantengu logró informar de esto a musan lo que sería crucial para más adelante el capítulo de hoy nos contó el origen de musan convirtiéndose en demonio resulta que cuando era joven musan padecía una enfermedad mortal que lo mataría antes de cumplir los 20 años movido por la ira debido al empeoramiento de su condición musan acabó con su médico antes de completar su tratamiento pero luego descubrió que si bien la medicina favorecía su cuerpo los efectos secundarios hacían que la luz del sol fuera fatal para él desarrollando también una sed de carne humana fue así como musan se convirtió en demonio